Guau, 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 mira que bonito, vaya rincón, que pasada Furgoneteros del mundo, yo soy Felipe de Pablos y esto es Vagon on the Road Estamos en Cantabria, en una nueva ruta en Furgoneta por el norte de España Estamos en Alto Campo, concretamente en Breñabieja, aquí detrás mío el río Ijar Bienvenidos a la cascada de Cirezos Furgoneteros del mundo Muy buenas a todos, cuánto tiempo sin rutear por Cantabria Estamos en Cantabria, en el norte de España y sí, por fin volvemos de ruta Casi casi va a entrar el otoño, es una de las épocas que más me gustan Así que empiezan las rutas por Cantabria, por España, en Furgoneta Estamos en Alto Campo, concretamente en Breñabieja, a 24 kilómetros de Reynosa Y ya habéis visto donde he dejado la furgo y es que vamos a hacer una ruta un poco larga A ver lo que me dan las piernas porque llevo bastante sin andar y sin hacer trekking Así que nada, mirad qué paisaje me rodea Y en esta ruta tiene varios atractivos El que vengo a ver en concreto son las cascadas de Cirezos y el salto de Ortiz En el río Ijar, que va justamente por ahí abajo y mirad qué espectáculo, qué vistas Pero aparte, al ser septiembre y entrar casi casi el otoño y está el día nublado Empieza la berrea Por lo tanto, vamos a ir silenciosos a ver si vemos algún ciervo O por lo menos, a ver si les escuchamos Porque la verdad, que es un espectáculo de la naturaleza La berrea es la llamada del macho, del ciervo a la hembra Que justo empieza con las primeras lluvias del otoño, cuando acaba el verano A ver si hay un poquito de suerte y si no a disfrutar de esta ruta de Cantabria Del norte de España, de nuestras rutas en furgo por España Partiendo desde Reynosa, en Cantabria, tomamos la carretera que dirige hacia la estación de esquí de Alto Campo A la altura de lo que se conoce como el Enar, allí surge una pista forestal Que después de aproximadamente unos 50 minutos de agradable caminata Nos deja en la cascada de Cirezos En nuestro caminar veremos vacas, caballos y el espectacular sonido de la berrea A nuestros oídos llega la melodía de los berreos, el tintineo de los campanos Y el rumor del agua del voluptuoso río Ijab Que bonito Que bonita la niebla El camino La soledad Que tranquilidad Para salir Del día a día Estoy contento Como ya habéis visto en el último vídeo Acabamos de llegar a los 10.000 10.000 seguidores Que aunque simplemente sea un número Siempre motiva Y me ha servido para darme cuenta De todo el camino recorrido De todas las cosas buenas Que me han pasado Y de todo lo que llevo disfrutando Con vosotros Y de todos los viajes que he hecho en furgo Y creo que Esto no va a parar Nunca, non-stop Simplemente Por lo que me da La naturaleza Hoy estamos en una ruta Que tenía muchas ganas de hacer Y son 14 kilómetros Son ahora mismo Las 8 y media de la mañana La temperatura Son 7 grados Por lo tanto hace frío Y diréis ¿Por qué le gusta tanto el otoño? Me gusta el otoño y la primavera Sobre todo porque no hay tanta gente No está en los sitios masificados Reconozco que claro La temperatura del verano Es una pasada Pero estamos a tope en todos lados Así que disfruto más el otoño Disfruto mucho más la primavera Y los vídeos Salen mucho mejor Con menos gente Mirad Todo esto Para vosotros Y para mi Vamos en busca De cascadas Que es de las cosas que más me gustan De las rutas Es de las cosas llamativas Vamos en busca de montaña Y vamos a intentar a ver Si escuchamos el sonido De los ciervos De la berrea Que empieza ahora Aunque no soy un experto En esto Pero bueno Anoche en la furgoneta Ya se escuchaba El ruido Del macho De los ciervos Y la verdad Que es un espectáculo Así que vamos a disfrutar De Cantabria Del norte de España Del río Ijar De Alto Campó De la cascada De Cirezos Y el salto De Ortiz La ruta de hoy Recorre los diferentes Hábitats de Alto Campó E invita a descubrir La gran variedad De flora Y de fauna Que caracteriza La alta montaña Las cascadas Del río Cirezos Cuenta con un escalonamiento De varios saltos de agua Algunos con bastante altura Un espectáculo Con las vistas Donde disfrutar De un buen día En compañía En familia O con amigos Bueno, mirad Qué pasada De bonito Aquí se juntan Dos arroyos Mirad Qué cascada Y el río Ijar Hemos venido Por la Ribera del río Cómo me gusta Salirme de la senda Y disfrutar De estos rincones Fijaos Qué maravilla El agua La vegetación Todo esto Para mí solo Y ya se empieza A abrir el día Qué pasada Pues nada Vamos a seguir Marcando el paso A ver si encontramos Cascadas como esta Un salón a ver si Un salón a ver si Un salón a ver si Bueno, mirad que bonito comparado con esta mañana ya está despejado y aquí tenéis el siguiente cartel indicativo detrás del cartel está la cascada de Cirezos por donde hemos estado ahora mismo y este punto tiene dos opciones subir por aquí a Alto Campo o ir hacia allá hacia el hoyo sacro que es lo que quiero conocer y luego bajaré por este camino para volver a la senda que nos ha traído a esta bonita cascada a esta zona de alta montaña de Alto Campo que tanta vida cobra en invierno y sobre todo a meterme por la vegetación por donde se esconden esos ciervos esa manada de animales tan conocida por la berrea vamos a seguir disfrutando de Cantabria del norte de España y de otra ruta más en furgoneta por España bueno, mirad que vistas la verdad que se nota tiempo que llevo sin rutear porque estoy súper cansado ya pero bueno las vistas lo merecen mirad ahí ya se ve el monte el monte Ijar por ahí se ve bueno aunque lo tapa un poco la niebla el cuchillón más niebla más niebla ahí detrás estaría el pico Tres Mares y aquí arriba y aquí arriba está el hoyo sacro y la estación de esquí de Alto Campo me está costando llegar pero bueno ha merecido la pena para activarse para quemar un poco de calorías y empezar la siguiente temporada con ganas aunque todavía nos espera una despedida tremenda que es el Vanland Festival en Laredo en el Camping Playa Regatón que nos vamos a juntar todos los furgoneteros muchos de los que seguís este canal gente que seguís por redes va a haber charlas va a haber conciertos la verdad que tengo unas ganas tremendas de disfrutar de la segunda edición del Vanland Festival pero antes había que cargar pilas en Alto Campo Alto Campo se encuentra enclavada en el vértice geográfico del valle de Campo la estación de esquí la montaña de Alto Campo Braña Vieja está situada en el municipio de Hermandad de Campo de Suso en Cantabria el poblado de Braña Vieja se ubica en lo alto de un collado que lleva su nombre a más de 1600 metros de altitud y domina el antiguo valle de origen glaciar de la zona de La Calgosa bueno, bueno, bueno qué pasada de ruta ha costado subir pero ahora me siento súper bien y la verdad que el paisaje merece la pena que diferente se ve Braña Vieja sin nieve ahí está el pueblo encajonado en los picos ahí al fondo hemos dejado ya la estación de esquí Monteijar ahí está el resto de picos y nada vamos a volver a la senda para volver a bajar por la senda que os dije al principio del vídeo por el río Ijar por las cascadas de por las cascadas de Cirezo y ya como ha levantado el día mirad qué solecito más bueno me parece que me voy a dar un baño en una de las pozas que vimos al principio del vídeo así que nada seguimos disfrutando de esta ruta por Cantabria otra ruta más en furgoneta por el norte de España ¡Gracias!